Y hoy haremos Gedeón de ratón a león, que es como el episodio 3, y entonces lo vamos a hacer a la vieja usanza, a la vieja escuela con Biblia impresa, de papel, hermoso, Biblia hermano y todo, con púlpito vea, sabes que no usamos púlpito, con púlpito, poquitico flojo pero púlpito, sin multimedia, a la vieja escuela así, gritadito y todo, amén y Dios le bendiga hermano y todo, así vamos a hacer al estilo clásico, es muy bonito, un homenaje a la forma tradicional de la predicación de la palabra también, lógicamente cuando pongo algo en multimedia y tengo que describirlo, lo ven y ya, para con palabras hacer la multimedia dentro de su cabeza, pues nos extendemos un poco porque cada cosa hay que narrarla y describirla y entonces aquí lo que hay que invertir no es en el powerpoint o en el diseño o en las animaciones, sino hay que invertir un poquitico más de tiempo, está bien, se regala a ustedes esos 15 minutos hoy, está bien, sin problemas, sin afanes, si definitivamente no puede entonces de pronto también sale de una vez para que no nos interrumpa al final, pero si se los puede regalar, quédense el ratico, eso es la pena, de pronto se fue porque no puedo tener esos 15 minutos y lo demoran 3 horas allá en un tranco, que así sea señor, si alguno se va señor, jueces capítulo 6, si porque ya están algunos mirando para allá para acá ahí, hola yo que, entonces me voy pues y me van a ignorar, jueces capítulo 6, historia bien, bien maravillosa narrada de una manera un poco diferente, voy a permitirme leer, quiero que le dé atención a la lectura, no es simplemente un protocolo leer, es que ahí está el contenido de lo que vamos a revisar, dice la escritura, los hijos de Israel, escuche, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, voy a repetirlo, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por 7 años y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de oriente contra ellos, subían y los atacaban y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová, vamos hasta el verso 11 y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, atención a eso, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió, ah señor mío, si Jehová está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido todo esto y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo, entonces le respondió, ah señor mío, con qué salvaré yo a Israel, es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La narración empieza con una toma abierta de todo el problema nacional de ese momento y empieza explicando cuál fue la causa del problema, los israelitas hicieron lo malo delante de Dios y Dios se vio obligado a darles la espalda, a veces no entendemos eso, que nuestra conducta y si Dios nos está observando, él está obligado en su justicia a castigar nuestra conducta y entonces él tiene una opción para no destruirnos y para no castigarnos, entonces él quita su mirada de nosotros, porque si nos mira y ve lo que estamos haciendo, tiene que castigarnos, entonces cuando desobedecemos a Dios, él pone su mirada en otro lugar y cuando pone su mirada en otro lugar y deja de mirarnos a nosotros, ahí estaba el enemigo esperando ese papayazo para cascarnos, ¿entiende eso? ¿Usted tiene a alguien que le quiere cascar y está ahí el papá mirando? Sí, y el papá está ahí, el papá es así, man, cancamos ahí, grandote, ¿cierto? Y ese está ahí, el peladito lo molesta, y usted está, pero es chino, es chino, pero mira, y usted no le puede hacer nada, ay, pero que se descuide tantito el papá, para que vea, que esté mirando por allá ocupado para que usted coje y le da su coscorrón a ese chino, ¿cierto? O el pellizco, no lo haga, es un ejemplo nomás. Eso es lo que pasa con nosotros, actuamos de cierta manera en la que Dios, para no tener que destruirnos por su juicio justo, entonces él pone su mirada en otro lugar y cuando pone su mirada en otro lugar, el enemigo estaba esperando eso para cascarnos, ¿viendo? Eso es lo que le pasó a Israel, hicieron lo malo, entonces Dios miró a otro lado y ellos lo cogieron y les dieron, siete años les dieron duro, la condición del país era impresionante, estaban en una miseria porque ellos sembraban, cosechaban y cuando tenían todo listo, venían los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente, ¿quiénes son esos? Hoy día sería Jordania, la parte norte de Egipto, Irán, Irak, Siria, el Estado Islámico, Isis, ya están sabiendo como menos con qué personas tenían problemitas ellos, los nenes con esta gente era el problema que tenían, con esa actitud desde antes, venían y acababan con todo lo que había en Israel, Israel estaba muy pobre, Israel se empobrecía y la gente ¿qué tuvo que hacer? ¿qué recuerdan? ¿qué hizo la gente? Dice la Biblia claramente. Un desplazamiento social, tuvieron que irse a vivir en cuevas, en grietas de las montañas, personas que vivían en fincas, en haciendas, en casas, ahora vivían en cuevas, debajo de piedras, escondidos, porque hubo desplazamiento. Esa situación de ese país, un país que era rico pero estaba empobrecido por causa de los enemigos, una condición política bien delicada, es una toma amplia que nos muestra cómo estaba Israel en ese momento, cuando la gente que trabajaba y los pobres que trabajaban venían y le quitaban los del otro lado, si no eran las FARC malecitas, eran las AUC malecitas o cualquier malecito de esas venía y quitaba lo que la persona había producido y entonces la gente pobrecía había tenido que desplazarse a otros lugares, cualquier parecido con la realidad de nuestro país no es coincidencia. Luego de esa toma tan amplia se hace una toma cerrada y nos enfocan a un hombre que está por allá y nos dice la Biblia que vino el ángel de Jehová, ángel de Jehová. La mayoría de los, y tenemos aquí una eminencia en ese tema de los teólogos, dicen, inclinan a pensar que como en el Antiguo Testamento cuando se nombra el ángel de Jehová, igual que en esta lectura dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina de Joás a Vicerita. ¿Quién vino? El ángel de Jehová. Y luego por varias ocasiones dice, y Jehová le dijo, y le habló Jehová diciendo, entonces perdón, el ángel o mensajero de Jehová o Jehová mismo. Entonces, ¿cómo ha solucionado eso la teología? Una gran cantidad de teólogos aseguran que cuando se habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se está hablando de la persona, de la persona de Jesucristo. Porque si es la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento, entonces puede decirse de él como enviado de Dios o puede decirse de él como Dios. ¿Correcto? Si es la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento, lo que vamos a ver ahorita, no es algo que ocurrió allá y que no tiene nada que ver con nosotros, sino es algo que Jesucristo tiene la capacidad y la costumbre de hacer. Y si lo hizo con alguien, lo puede hacer contigo a partir de esta mañana. Vamos a ver algo que podemos esperar de Jesús, una habilidad, una capacidad, una actitud, una costumbre, algo que él tiene para hacer y que lo pueda hacer por nosotros. Si apareció allá en esa encina, una encina, un árbol de encina, si hay muchos árboles es un encinal, si hay muchos encinales de esos, entonces dicen encinales, ya saben de dónde viene el apellido de mi esposa, encinales, una arboleda de encinas, ¿correcto? Allá vino el ángel y se sentó y había un muchacho llamado Gedeón que estaba haciendo qué, ¿quién se acuerda qué hacía ese hombre? Sacudiendo el trigo, ¿correcto? ¿Por qué sacudiendo el trigo? ¿Quién sabe un poquitico de ese trabajo de sacudir el trigo? Bueno, nosotros no, nosotros vamos y compramos el pan ya organizado, ya fabricado, pero se tomaba el trigo, a ver, y la pepa, el grano de trigo se deja secar y entonces la superficie, la dermis exterior del trigo se vuelve, en el café se llama pergamino, se vuelve una cascarilla y si uno frota unos granos contra otros, la cascarilla se suelta y se pulveriza, ¿está entendiendo eso? Lo que es trillar y entonces usted viene y toma ese trigo así y ahora si lo lanza hacia arriba y sopla, ¿qué va a pasar? La cascarilla se va porque es muy liviana y la almendra de trigo que es la que uno va a aprovechar, cae de nuevo en la mano, ahora eso no es así, se hacía con grandes tridentes en un sitio que hubiera mucho viento, un chorro de aire y lo tiran así, lo trillan primero y luego lo tiran para arriba y se va todo el tamo allá y le cae, pobrecito los vecinos, le cae por allá a los que estén por ahí de malas, como tamo que arrebata el viento, ¿si entienden? Y en cambio el trigo queda ahí aprovechable, se lo lleva todo ese trigo, él está haciendo eso, luego eso es muy normal, ¿cierto? Hacer esa labor, si él está trabajando con trigo, ¿cuál creen ustedes que era la labor de él? ¿Qué hacía ese hombre? Yo también creo lo mismo, si estaba preparando el trigo es porque hacía pan, era lo que él hacía, entonces estamos hablando como de un panadero más bien, entonces el muchacho panadero está por allá y está sacudiendo el trigo, pero ¿dónde lo está sacudiendo? Ahí dice, ¿dónde sacude el trigo? Claramente dice, versículo 11, sacudiendo el trigo en el lagar, ¿qué es un lagar? Un lagarto que le faltó un pedazo, quedó en lagar, le quitaba la cola y quedó lagar, le faltó el toho, ¿qué es un lagar? ¿qué es un lagar? Es un tanque, un tanque grande donde se hace la vendimia, ¡ah! ya entendí, claro, ya no sabía que al lagar, pues ¿dónde se hace la vendimia? ¿qué es vendimia? No, le voy a explicar, entonces se toma las uvas maduras y se toman y se echan ahí en ese tanque y luego viene el pisado de la uva, que es que las doncellas del pueblo con una música de fondo recogen sus faldones y a pie descalzo empiezan a bailar y a brincar porque no hay licuadoras, entonces las licuadoras son las niñas estas, entonces van pisando la uva y por unos canales que tienen la parte de abajo, unos vertederos, va saliendo ahí el afrecho, el jugo exprimido de la uva, ellas están ahí bajando y brincando, uno que otro afrecho, uno que otra semillita, uno que otra uña, pero ahí va saliendo y entonces la envasan para ponerla ahora a fermentar y hacer el vino, eso es, el lagar es un tanque, ¿qué encuentra usted raro en esto que Gedeón está haciendo? No era el lugar correcto, ¿cierto? o no sabía Gedeón o lo que dice la Biblia dice estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas, estaba era escondido, él estaba como en el síndrome del chavo del ocho, metido entre un tanque, estaba escondido en un tanque, ahora si está escondido en un tanque, ¿con qué aire puede aventar el trigo? Con el de él, si está aventando un trigo con su propio aire, ¿cuánto trigo era? ¿Cuántas toneladas? Entonces posiblemente es un kilo de trigo, unas manotaditas de trigo y el hombre está ahí metido en un tanque, escondido allá soplando, soplando trigo, ¿no? No, no, es que yo estoy calumniando por ahí, no, está soplando trigo, el hombre está allá trillando y quedando la almendrita para hacer su pan, eso, ya tienen ubicado ese muchacho, un hombre adulto escondido, un hombre adulto, tiene que estar uno muy asustado, ¿cierto? Un adulto no se esconde, para que un adulto se esconde tiene que estar o muy asustado o haciendo algo malo, ¿sí? Porque de resto uno, ¿por qué se va a esconder? Y aún si está haciendo algo malo está bien asustado. Y el hombre está ahí, por causa de los madenitas está escondido y está ahí como guardando el triguito, ahí pasan sus pancitos, hay un poquitico de trigo, por una condición que tenemos los humanos que por comparación nos resignamos. Mire el error tan grave que tiene ese hombre, no solamente no tiene comida, no tiene casa, no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene seguridad, no tiene futuro, sino que a mí lo que más grave me parece es que no tiene esperanza. Voy a explicarle dónde pierde la esperanza este hombre. Mire que cuando el ángel de Jehová le habla, él asegura que quién es el que falló, que quién es el que los dejó tirados, quién, la culpa de quién es, de Dios. Ahora, si la culpa es de Dios y Dios está bravo con nosotros y el que nos está cascando es Dios, entonces yo, ¿para qué me fatigo en su corrección? No tengo esperanza. Ahora, si Dios está en mi contra, pues apaguemos y vámonos. ¿Qué hace uno con un enemigo de esos? Entonces, si él tiene esa conciencia, no hay nada por hacer. Si él entendiera lo que empieza diciendo el capítulo 6, ¿qué es lo que empieza diciendo el capítulo 6? Que no fue Dios, que fue la conducta de ellos. Si él tuviera claro que es su conducta la que ha puesto esta situación, él tendría esperanza porque diría, si mis actos crearon esta situación, cambio mis actos y se cambia la situación. Cuando reconocemos que somos nosotros los culpables, voy a decirle algo que a usted le parece contradictorio, pero póngalo en práctica a partir de hoy. Cuando usted reconoce que son sus actos los que lo tienen en una situación, usted se enoja, se entristece, pero se llena de esperanza. ¿Por qué? Porque ahora queda claro que hay una causa y un efecto. Y si usted cambia la causa, puede cambiar el efecto. Mientras usted crea que usted está en una ecuación sin solución, que no depende de usted, sino depende por allá del destino, o de que Dios está bravo, usted está sin esperanza. ¿Quiere llenar su corazón de esperanza? Reconozca que son sus actos los que lo tienen donde está. Y el día que usted reconoce, usted dice, ah, mis actos me tienen así, luego si cambio mis actos, cambia la situación. Este muchacho no tenía esperanza, está ahí todo asustado, soplando el trigo, escondido, con ese miedo. ¿Cuántos madianitas y amalecidas eran? Hay un desacuerdo. Algunos estudios dicen que era casi un millón de soldados. Otros hablan que eran menos de 100 mil. Leí algún autor que dice que eran más de 300 mil. Yo para mi charla de hoy voy a decir que eran 320 mil para que me cuadre con unas cuentas que voy a hacer ahorita y no tener que sacar calculadora. 320 mil eran, punto. Se acabó el problema. ¿Cómo soluciono yo los problemas? De fácil. Y así es en las consejerías, tenga cuidado. 320 mil, solucionó el problema. Ahora, 320 mil o 100 mil o un millón, un montón de gente. Dice que ellos y sus camellos eran innumerables, venían y devastaban la tierra. Ahí está ese hombre escondido. Atento a cualquier cosa. Y de pronto dice que viene a él el ángel de Jehová. Yo no sé cómo sería. Me imagino el ángel de Jehová. Me imagino sorprendente y maravilloso. Me lo imagino así flotando, acercándose. Sí, me imagino. Ahí no dice, pero uno llega. Si no dice es porque uno puede imaginarse. Entonces, si no, entonces diría cómo fue, para que uno no se imagine. Porque si no, entonces, ¿para qué no explican, cierto? Y entonces viene así tranquilamente, acercándose. Y está el hombre ahí, como asustado, cuando viene el ángel de Jehová. Y le dice, el Señor está contigo. Entonces, a mí me fascina haber visto el video, hermano. Y el tipo, quedó escupiendo tamo, con tamo en las orejas y botó todo el trigo que llevaba ahí. En el rincón ahí, en el tonel, así. El pantalón mojado, así. Que es susto tan tremendo. Y cuando el tipo está así, el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente. Ve que el Señor sí tiene sentido del humor. El tipo, varón esforzado y valiente. Y el tipo está diciendo, ay, no es la monta, a cualquiera le pasa. No soy el único. ¡Qué susto tan tenado! El tipo está ahí. Y le empieza a hablar y dice, levántate porque tú vas a liberar a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío. Y el tipo está diciendo, ¿qué? Que yo hace qué, los 320 mil de qué. Yo, ¿por qué? Se equivocó de tonel. Es cuatro toneles más abajo. Yo, ¿por qué? Y empieza ahí todas las respuestas de él son, ah, ¿sí visto? Ay, o sea, un dejo de desespero, de desesperanza de este hombre. Ahora, ¿qué tiene a Gedeón viviendo en esa situación? Escasez, miedo, limitaciones, no sueños, no futuro, no relaciones. Porque ahí no era que estaba con sus amigos, está escondido solo, soledad absoluta. ¿Qué lo tiene viviendo ahí? La respuesta de cualquiera sería, los madianitas y amalecitas y los hijos de oriente. Pero en esa terapia que le está haciendo el Señor, está examinando, auscultando el corazón del hombre, lo revisa el ángel de Jehová, que en mi perspectiva es el Señor Jesús, que es el que es capaz de verlo a uno por dentro y conocerlo tal cual fue, inclusive desde que uno fue formado. Y lo escuduña por dentro de tal manera que mire la respuesta que da Gedeón. ¿Con qué libraré yo a Israel? ¿Cuál debía ser la respuesta lógica? ¿Yo cómo voy a librar a Israel si soy uno sin armas contra 320 mil totalmente armados, más armados que un lego? Yo no puedo, yo soy uno solo, ellos son 320 mil. Esa sería la respuesta correcta, exteriormente hablando. ¿Pero qué es lo que responde Gedeón? ¿Qué responde? Dice, ¿con qué? Debe ponerle, para que lo entendamos una expresión, carajos. Porque no, no lo entendemos nosotros. ¿Con qué carajos? Yo voy a librar a Israel y da dos argumentos. Si mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pregunto, ¿quién lo tiene viviendo así? ¿Los madianitas o amalecitas? No. Los conceptos que él aceptó como verdaderos sobre él mismo. Alguien le enseñó que ellos eran la familia más pobre de Manasés. Ahora, es dura la situación porque Manasés significa olvido. Entonces, él vivía en un pueblo algo así que se llama como insignificante. Olvido, ¿sí? Ellos eran de un pueblo que se llamaba insignificante. Y en insignificante ellos eran la familia más insignificante. ¿Qué le enseña a uno eso? ¿Quién le enseña a uno si uno de niño cree que todos son iguales? Si uno de niño no sabe si hay ricos o pobres. Es con el tiempo que la sociedad le va diciendo a uno, no, tú no eres tan guapo, tú no eres tan alto, tú no eres tan bonito, tú no eres tan rico, tus famas no son aquellos, tú no vives en tal barrio o en tal otro, no tienes auto, ni vas al club. Y empieza la sociedad a decirle a uno y encasillarlo y abriendo un cajón y decir, usted va a vivir aquí en este cajón. Y lo encasilla. Y todo lo que la sociedad le dijo a él, él lo creyó. Vivimos en un pueblo insignificante y en ese pueblo insignificante mi familia es la más insignificante de los insignificantes. Y luego dice, y yo el menor de la casa de mi padre. Bueno, vivimos en un pueblo que se llama insignificante, donde mi familia es la más insignificante y en mi familia yo soy el más insignificante. O sea, yo creo que el ángel dijo, uy sí, verdad me equivoqué. Mire el hombre cómo está. Lo que la sociedad le enseñó a pensar acerca de él mismo. Y luego lo que la familia le enseñó a pensar acerca de él mismo. Eso está tatuado en su mente. Uno cree que no, pero desde el día que el papá vino y los dos niños corrieron y el papá abrazó primero a uno que al otro, desde ahí ya queda uno, empieza ahí. Desde el día que uno siente que el padre estuvo en los cumpleaños de todos, pero por alguna razón no pudo estar en el cumpleaños mío. Desde el día que la mamá tuvo un cariño especial con el uno, con el otro, porque este ganó un premio, porque el otro no. Y empieza uno a crecer y toda la vida le van diciendo a uno un montón de cosas que uno se va creyendo. Y más grande, ah, el chico prefirió a este y no a esta, o la chica a este y no a este. Y entonces empiezan a uno a decirle cosas y todos los hechos de la vida le dicen a uno cosas y esas cosas uno las acepta y las cree y se crea un concepto de uno mismo. ¿Qué tenía Gedeón viviendo en esa condición? Los conceptos que él había aceptado de sí mismo. Él era el más significante de la familia, más insignificante de un pueblo que se llamaba Insignificantes. Pero Dios tenía otra opinión de él. Dios desde el principio lo llamó guerrero valiente. Ahora, empieza a ver la lucha entre los dos conceptos. El concepto que Gedeón tiene del mismo y el concepto que Dios tiene de Gedeón. Empieza la lucha de los dos. Empieza discusión, ah, pero Dios es el que nos ha fallado. Y entonces Dios le da la respuesta maravillosa y le dice, a mí me parece tan clave esta expresión aquí del versículo 16. Le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, ciertamente, o sea, le dice, le garantizo. ¿Qué es lo único que Dios le está garantizando a él? Le doy una garantía. No le puedo garantizar nada más. Hay una cosa con la que usted puede contar y se la garantizo y se la firmo si quiere y la registramos en notaría si quiere. Le garantizo algo. ¿Qué le garantizo a él? Yo estaré contigo. Mire, parece que fuera insuficiente. ¿Me dejas decirle algo? Algún día entenderás que es lo único que necesitas que el Señor esté contigo. Es lo único que necesitas. Que si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no te ven más alguno porque tú estás conmigo. Que hacemos discípulos por toda la tierra enseñándoles que guardes las cosas que él nos ha mandado para que él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es suficiente con eso. Generalmente, solo comprenderás que Jesús es todo lo que necesitas el día que Jesús sea todo lo que tengas. Generalmente comprendemos que Jesús es todo lo que necesitamos el día que Jesús es todo lo que tenemos. Y le pasó a Gedeón en este instante. Y aparece y le dice, yo estaré contigo. Y luego le dice, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le pregunto, mi estimado psicólogo, a ver. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Por qué le dijo que como a un solo hombre? A ver, piensen. ¿Por qué como a un solo hombre? Son 320 mil. ¿Por qué como a un solo hombre? Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tienes que derrotar a un hombre para poder derrotar a ellos. Hay alguien para vencer antes de vencer a los demás. Tienes una lucha primero interna antes de una lucha externa. ¿A quién tiene que vencer Gedeón? Al Gedeón de mentiras, ¿cierto? Al Gedeón falso que hizo la sociedad. Que hizo la familia. Que hizo los accidentes. Que hizo las circunstancias. A ese Gedeón de mentiras. Tiene que destruirlo. Y si no destruye a ese Gedeón. No va a poder con ninguno. Tiene que destruir a ese. Y si destruye a ese. Los demás son pan comido. Y ahí viene el proceso de Dios. Esos procesos tan deliciosos. Que Dios empieza a tratar con uno. Y entonces se rompe la relación con su papá. Porque él cogió y apicó con esa manifestación de Dios. Él fue por allá y le quemó los ídolos al papá. Y se echó al papá encima. Entonces el papá ya no lo quería. Y el pueblo entonces. Ah, este man quemó los ídolos. Entonces el pueblo encima. Ahora no tenía ni amigos ni vecinos. Los poquitos que tenía. Ahora sí está que. Los pocos que tenía empieza a perderlo. Pero se atreve a creer en Dios. Inclusive está tan inseguro. Y está tan miedoso. Que él dice. Yo voy a poner un vellón de lana. ¿Qué es un vellón de lana? Un cojín. Una almohada. Voy a coger un vellón de lana. Y lo voy a poner ahí en el patio. Señor, deme una señal de que de verdad debo ir a la guerra contra los 320 mil medianitas. No quiero equivocarme. Yo no quisiera equivocarme. Una equivocación de esas. Dijo, deme una señal. Y puso el vellón. Dijo, señor. Que yo duerme y cuando mañana me levante. Señor, sin que haya llovido. El vellón esté totalmente empapado. ¿Te imaginas? Totalmente empapado. Y entonces así fue la señal. Dijo, con eso yo voy a la guerra. Usted hágame esa señal y yo voy a la guerra. Se acostó a dormir. Se levantó. No había llovido. Se fue hasta el vellón. Y el vellón escurría. Una taza de agua tenía el vellón. Y él dijo, uy. Caramba. Tenía la esperanza que estuviera seco. Me figuró guerra. Qué lío tan tremendo. Pero empieza la duda. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que haya sido el firulais? Hice ese maleucao. El Chester que vino y se orinó encima. Me va a mandar a matar ahí con un poco de tipos. Gran puerco perro este que no le he enseñado bien. Entonces dijo, señor, perdón. Y qué pena con usted. Pero es que esto es algo delicado y serio. Yo le voy a pedir un favor. Yo no sé si era por lograr otra noche de descanso. Dijo, señor, que mañana haya llovido terrible y el vellón esté en la mitad y esté seco. Y ahora sí, ahora sí. Me craneé la prueba que debía ser. Esa era la prueba correcta. Y entonces puso el vellón ahí. Y entonces vino al siguiente día empapado todo encharcado y el vellón totalmente seco. Eso le corrió un frío por todo el cuerpo. Y ahora qué le digo, que seco por fuera, mojado por dentro, que medio seco, que medio mojado. Ahora aquí, no sé, ya le tocó y dijo, bueno, va para la guerra. Y entonces él sacó su cuerno. Tenía un cuerno, pero no tenía nada que ver con la conducta de la esposa. De hecho, lo tenía aquí, no aquí. O sea, tenía un cuerno. Y era porque esa era la trompeta. La trompeta era un cuerno. Entonces él sacó el cuerno y empezó a convocar a la gente a la guerra. Hacía sonar la trompeta para que la gente viniera. Pero desde hoy yo me imagino, esto sí me lo imagino yo, que con esa inseguridad, que con ese miedo, uno saliera a una guerra contra 320 mil. Uno solo. Salió a convocar a un ejército. Me imagino que esa convocatoria no era una convocatoria así de trompeta. No, 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 no era así. Eso le sonó más bien como tú, 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 tú. Una cosa así como sin ganas porque es fruto. Y además no depende de uno, gracias a Dios. Él hizo cualquier ruido. No sé qué oyó la gente. No sé Dios qué hizo que la gente oyera. Y la gente empezó a salir de las cavernas, de las cuevas, de los rotos. Donde estaban escondidos, los israelitas empezaron a salir de todos los lugares. Armados con escobas, recogedores, cucharonas. No tenían armas. Parecía que iban a hacer, era como una jornada de aseo o algo así. Todas las armas las tenían los hijos de Oriente. Y ellos sin con qué defender. Pero empezaron a salir. Es impresionante. Y él empezó a caminar y a darse cuenta que la gente lo seguía. Eso es muy delicioso. Cuando empezó a ver que sí lo respaldan, ya empezó a sonar mejor la trompetica. Tú, tú, tú. Y ahí la gente seguía. Tú, 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 tú. Y ya la gente seguía. 32 mil personas lo siguieron ese día. Ya entienden por qué escogí 320 mil, ¿no? Ah. 32 mil. Usted imagina que usted empiece una obra en un barrio y reparta pampletos. A ver, ay, ¿cuántos vendrán al grupo de oración? Y el primer susto de uno es, ¿qué tal que no venga nadie? Ay, si no viene nadie. Entonces uno se da consuelo. No, pues oramos nosotros. Nosotros somos la primera iglesia, la familia de la iglesia. Entonces oramos los mismos. Y ahí uno se da ánimo. Sí, papá, pero 20 años llevamos y nada. No importa, pero la iglesia está creciendo. Ustedes eran así, ya son así. No importa. Porque eso es muy duro y el primer susto es que no haya respaldo. Pero el verdadero problema es que haya respaldo. Usted reparte los volantes de su casa para una célula y le llegan 32 mil personas. Qué lío tan tenaz que usted tiene. Con la policía, con los vecinos, con el tráfico, con todo. El éxito es un problema. Yo voy a abrir mi corazón un momento con ustedes aquí. Adelantando un poquito la terapia el sábado. Sin los choques eléctricos y todo, pero adelantando un poquitico, haciendo una catarsis aquí. Alguna vez, un poquito agrumado, porque esto se dio, esto no lo provocamos nosotros. Queríamos reunirnos un grupito de personas en la casa mía, que era allí. Ahí queríamos reunirnos. Jamás pensamos tres reuniones, 700 y pico de personas viniendo a las reuniones. En tres grupos. Jamás pensamos eso, ni lo procuramos. Y no estamos seguros de que lo queremos. Entonces, simplemente Dios lo ha hecho, ¿cierto? Y en algún momento, hace como un año, un poco abrumado con eso, un poco preocupado, porque la gente le pone uno como punto de referencia. Y la gente espera de uno que uno, pues, tenga luz para su camino. Y uno como que, ¿a qué hora? Yo escasamente puedo conmigo. Y un poca gente, sí, ¿para dónde el pastor? Y uno, ¿ahora para dónde cogemos? Esto es difícil. Y entonces, un poco abrumado con eso, estaba pasando por una depresión. Y me ocurrió hablar con mi hija mayor, con Laurita, porque me vio así toda triste. Y me dijo, papi, te veo como triste, como preocupado, ¿qué te pasa? Y se me ocurrió contárselo usando, como siempre, ejemplos. Entonces, yo le dije, amor, es que me siento, a ver, te digo, ¿recuerdas la película de Forrest Gump con Tom Huck? Que Forrest Gump empieza a correr porque quiere correr. Y cuando se da cuenta, lo empiezan a seguir la gente. Y luego otro y otro, y por los diferentes estados, lo persigue más gente. Entonces, llega un estado a una costa y un montón de gente, entonces, corre para la otra costa. Y la sigue, más gente y más gente y más gente. Y luego corre para aquí y para allá y la gente lo sigue. Y ahora es una multitud la que está detrás de él. Y de pronto llega él y para y se cansó de correr, ya no quiere correr más. Y entonces se va. Y todos los que lo vienen siguiendo, ¿y ahora qué hacemos? Yo le dije, me siento un poquitico así. Me siento un poquitico como que yo simplemente quiero estudiar la Biblia y leer y enseñar la Biblia. Y entonces un poco de gente detrás. Y si uno quiere estudiar la Biblia. Yo estoy estudiando esto para mí, para mí, porque me gusta estudiar la Biblia. Y de pronto toda esa gente siguiéndolo. Y yo no tengo la de fachatez de Tohan de decir, me fui. Y ustedes verán qué hacen. Ya me toca como inventarles una meta. Como inventarles un recorrido. ¿Sí entienden? Entonces le conté a mi hija esa situación con la ilustración de las películas. Tal vez era mandada por la mamá, porque después las oí hablando con la mamá por teléfono. Entonces ella le dijo, ¿qué hablaste con el papá? Sí, hablé con el papá. ¿Y qué es lo que le pasa? Y mi hija me dijo, es que está como nervioso, porque parece que siente que como que lo persiguen. Mi esposa le dijo, ¿cómo así? ¿Y lo persigue quién? Dijo mi hija, parece que Tom Cruise. Ni siquiera Tom Hanks. Cuando mi esposa le dijo, después me dijo, ¿cómo así que tú te sientes nervioso? Que sientes que te persigue Tom Cruise. Deja esa bobada ya. Ya, terapia solucionada. ¿Sí me entienden? No le he vuelto a ella a pedir asesoría psicológica. Por lo menos no con películas, ¿no? Los resultados son un problema. Y son un problema no solamente por el manejo logístico. En verdad el problema es por el manejo del ego. Eso es un lío. Porque entonces pasa este muchacho a decir, mi familia es insignificante, los insignificantes, bueno, mi mascota se llama insignificante, yo soy insignificante, y le da más insignificante a las 6 por 23. ¿Sí me entienden? 6 por 10 a las 23. No. Ahora empieza a sentirse que como que tengo 32 mil seguidores. Yo creo que facilito se confunde Gedeón y dice, no, ya no me digas Gedeón. Pastor, me das por favor, me dice pastor. Reverendo. No, no. Reverendo es para mil. 10 mil, usted me tiene que decir a mi apóstol. No, ya con 32 mil dígame arcángel. O querubín. Porque sí, el problema de eso, el manejo es el ego. Es que 32 mil es un montón. Y lo están siguiendo. Y entonces ya tiene ahí otra lucha por enfrentar, pero Dios está tratando con él. Y entonces él está avanzando, ahora sí siente que el llamado de Dios es claro, y está avanzando. Y él hace sus cuentas. Él dice 32 mil, nos toca pues de a 10. Yo tengo que matar mi 10. Más vale que este ovo mate los 10 de él. No, aquí me tocaron 20 por este lado. ¿Para qué me engaño? Pero muchachos, cada uno mate sus 10. Si puede, colaboren con 11, con 12. Pero cada uno, la tarea es matar 10 de esos. No está poniendo algo difícil tampoco. Es coger a escobazos y matar 10 soldados armados. Eso no es nada del otro mundo. Vamos, y cada uno mata sus 10. Pendientes todos de matar sus 10. Bueno, marchando todos, pues hagan caso. Y cuando va caminando, Dios le habla, le dice, Gedeón. Gedeón dice, sí, señor. Y Dios le dice, Gedeón, van muchos. Gedeón dice, no se preocupe, no haga caso, no hay problema. Eso ahí nos acomodamos. Eso donde comen 5, comen 32 mil. Eso ahí nos acomodamos. Ahí está amplia la vía. No, van muchos. No quiero que vayan a creer que ganaron porque eran muchos. Quiero que quede claro lo que desde el principio le dije. ¿Qué fue lo que le dijo desde el principio? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces, Dios le dijo, no, pues diga lo que usted diga. Dijo, haga devolver a los que tengan miedo. Dijo, ah, buena idea, sí, claro. Uno puede ir con un soldado a su tabla o enreda o alguna cosa. Y llorando el tipo de la guerra. Ay, ay, qué susto. No, va para la casa. No, buena idea. Además, 20, 30 miedosos que se vayan a uno que le afecta. Y más bien si el ángel estorbo. Y está bien. Entonces, esta noche los reunió. Entonces, bueno, listo, señores. Entonces, si alguno tiene miedo, no le gusta esto de la guerra y siente que lo suyo no es esto de matar gente. Porque cada uno tiene su vocación. Si lo suyo no es esto, entonces, pues devuelva ahí. Si tiene miedo, váyase para la casa y compre un perro. Mañana, que antes que cante el gallo, se hayan ido todas las gallinas, me da el favor. No que éramos miedosos aquí. Se acostó. Ah, en general. Se levantó el otro día. Se estaban yendo 22 mil. Ustedes imaginan uno que tenía 32 mil, ahora tiene 10 mil. Y 22 mil se están yendo, se están devolviendo por lo que él dijo. Qué susto. Yo creo que, espere, venga. Venga, hermano. Ay, susceptibles pues hoy. No se les puede decir nada. No, no, no. No lo tomen tan en serio. Era una cosa así como simbólica. Tampoco no. No, venga, venga. Acompañen, dejen el afán. Oiga, venga. Pero no, no lo tomen a pecho. Venga, dense otra oportunidad. Dense la opción de venir con nosotros a la guerra. ¿Qué hubo? Lárguense pues. Y se queda con los 10 mil. Y lo peor es que los 10 mil todos listos. Diga, a ver pues, ¿cuándo es que vamos a ir a pelear? Y él dijo esto. Lo que es ser ignorante uno para las matemáticas, ¿no? Él va marchando ahora con 10 mil. Entonces él va diciendo, me tocan a mí 32. Donde este lo maten, me tocan a 64. Y este vos, 96. 96, ya hay 96 escobazos. Eso está casi difícil la cosa. 96. Ya va como preocupado él diciendo. Porque es que esos descensos son terribles. Esos descensos son una puñalada certera de Dios al ego. Y Dios para tratar con uno, para que uno pueda vivir el resto de la vida realmente tranquilo, victorioso, confiando en quién es uno con Dios. Tiene que destruir el ego de uno. Vino la semana pasada alguien a consejería. Que venía a una iglesia porque lo habían tratado mal, que no sé qué más. Yo le dije, mire hermano, Dios creó las iglesias imperfectas para que lo traten a uno mal. Porque usted viene con su ego y el ego lo va a llevar para el infierno. El ego lo va a condenar. Y a la iglesia le maltratan su ego, le maltratan su ego, le maltratan. Lo están salvando. Lo están salvando. Entonces uno siente, ay, me están atacando mi ego. Me lo llevo para otra iglesia para que no me lo maltraten más. Y usted salva su ego pero pierde su alma. Escoja. Le dije, vaya, busque, yo llego ahora por usted. Señor, dale una iglesia a este hombre donde lo traten terrible, Señor. De entrada le dije, esta no es. No quiero que reúna aquí. Vaya para otro lugar, cerca de su casa. ¿Por qué lado vive? Dios le deja a tratar con un ejedeón. Qué golpe tan certero al ego. Ahora, ¿cómo se siente? Es que uno entre 32 mil es muy valiente. Ya con 10 mil siente uno como mucha brisa, ¿no? 10 mil y está marchando y él haciendo sus cuentas. Y entonces Dios le dice, ¿Gedeón? Yo creo que es Gedeón. ¿Gedeón? ¿Gedeón? Sí, señor. Van muchos. Gedeón le dijo, sí, pero para la casa. Y adivine por idea de quién. Colaboremonos, patrón, colaboremonos. Con esas amígdalas, ¿para quién amígdalas no? Se nos fueron 22 mil con el cuentico de las gallinas. Van muchos de donde dijeron, listo, ¿qué hago? Van a encontrar agua después de un par de días de no tomar agua. Van a encontrar agua. Tan pronto lleguen a esa duna alta van a ver el agua ahí. Los que se lancen desesperados a tomar agua y se boten ahí al charco ese. No nos sirve. El que vaya así cuidadosamente y levante con la mano el agua y sin soltar su espada y sin perder de estar alerta, que no deje de observar, me lo pone aparte. Dos días sin agua y va a ir uno y es que... Dos días sin agua. Mire que lo que Dios está escogiendo es personas que sean buenas para tomar agua. No. Que sean buenos para observar. Vea que curioso. Van a escoger personas que tienen una habilidad sobrenatural especial para observar. Tan raro. Y preciso, subieron la duna y cuando llegaron a la bajadita, el agua ya hay todos. ¡Agua! Y empezaron a correr todos para el agua, esos todos feroces, felices. Ya el agua viene, triple salto mortal, el salto del ángel, doble salto de caída libre. Eso es una maravilla, parecía una fila de pingüinos. Todos para el agua. Deón decepcionado. ¡Eso, bótese! ¡Vuelquese! ¡Paren marranos estos! ¡Vaya! ¿Usted qué hace ahí? ¡Tires al agua, pues! Y por ahí uno que otro. ¡Venga, usted para acá! ¿Sabe cuántos salieron aprobados, buenos para observar? ¡Trescientos! Y le dijo Dios, listo. ¡Eso era lo que yo quería! Y Dios dijo, los que se fueron eran los que yo quería. Imagínese usted tener una congregación de treinta y dos mil personas en una ciudad de trescientos veinte mil, o sea, el diez por ciento de la ciudad. Y luego tener trescientas personas. ¿Qué tal ese golpe? Entonces, ¿cómo le dicen ahora? ¿Arcángel? ¿Querubín? ¿Apóstol? Entonces, de para abajo, ¿por qué los nombres no cambian? ¿Por qué no pasa de pastor, oveja, burro, perro, rata? ¿Por qué no baja? ¿Por qué de para abajo, de para arriba, sin cien? Que de para arriba sube, los cargos de para abajo. ¿Por qué no bajan los títulos también? Trescientos tiene a por apenas nomás. Trescientos. Y entonces va marchando. Bueno, ¿qué hacemos? Está sacando las cuentas. Me tocan mil y pico a mí solo. O a este managalco y no me tocan dos mil y pico. Tres mil y pico. Fueran dólares, no hay problema. Pero son madianitas. Tres mil y pico madianitas para cada uno. Para mí, mil y pico a cada uno. Está complicada la cosa. Yo creo que en ese momento uno las cuestiona todas. Inclusive uno dice, si fue Dios, si fue el ángel de Jehová. ¿Fue en mi mente? ¿Fue el diablo? ¿Fue en mi imaginación? ¿Tengo un llamado genuino? ¿Sería alguno de los caballeros que me hizo la broma de hacerse pasar y me manda a la guerra para que me maten? ¿Qué tal la chancita? Todas las dudas vienen a la mente. El ego está ahí masticado y escupido como un chicle. Ah, el ego está como debe estar. Entonces uno está ahí desprotegido, a la intemperie, pensando cómo me voy. Ah, esos momentos son lindos. Esos momentos en los que uno piensa y dice, Señor, ven por tu iglesia, ven ya, ven esta noche. Ay, si el Señor viniera ya. Y entonces el Señor es lo único que uno tiene. Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, Gedeón. Gedeón le dijo, ay, pero 300 ya. ¿Cuántos ahora? Dijo, no, 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 no. No le voy a decir que van muchos, cálmese. Ya escogimos los 300 buenos para observar. Ahora quiero que usted haga algo. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? No, que va, ¿y cómo de qué? 320 mil contra 300. ¿Cómo miedo, cómo de qué? No, de algo se tiene que morir uno. Cualquier día es bueno para uno morirse, así que. Y el Señor le dijo, vaya escondido. Y si tiene miedo, dígale a su criado Fura que lo acompañe. Hasta las avanzadas donde están durmiendo allá en el campamento de los madianitas, que yo quiero que usted escuche algo. Dijo, bueno, escondido sí, porque yo para esconderme sí he sido bueno toda la vida. En el tonel y todo. De todas maneras, le dijo, Fura, venga, acompáñeme. Y se fueron así escondidos los dos hasta el campamento porque Dios quería que vieran algo. Cuando llegaron al campamento, estaban ahí los dos soldados que estaban de guardia, de los madianitas, estaban hablando. Y él se vino así escondido y el Señor le dijo, oiga lo que ellos están hablando. Y él se vino a escuchar. Y estaban hablando los dos soldados sobre un sueño que uno había tenido. Y el uno le dijo al otro, tuve un sueño más raro, lanza. Y el otro le dijo, ¿qué es eso? Oño, lanza. Dijo, vea, lanza, me soñé. Una cosa rara, hermano, rara. Que me tiene asustado, me tiene intranquilo. Ayúdeme a descifrar este sueño, lancita. Se abría el cielo y caía del cielo un cipote pan. Severo pan, hermano. Una cosa, un pan, y era como francés porque era duro. Una cosa, pan, tremendo pan. Venía desde el cielo así, y caía en la mitad del campamento así. Sonaba, pan. No podía sonar de otra manera, tenía que sonar, pan. Dijo, oiga, y quedaba todo el mundo, el campamento quedaba patas arriba, todos aplastados, pero todos aplastados por ese panazo. Todo el mundo muerto con ese pan. ¿Sabes que comí mucho pan anoche antes de acostarme? Y el otro le dijo, uy, no, lanza, grave ese pedacito. Yo sé qué es, yo sé qué es el sueño ese, esa es una revelación. Yo ya estoy dateado, a mí ya me contaron qué es lo que pasa. Y el otro le dijo, no, hermano, no me asuste, dígame qué. Dijo, no, aquí nos tocó más bien nosotros desertar de esta cosa. ¿Pero qué, me tiene nervioso qué es? Le dijo, no, hermano, a mí ya me datearon. Resulta que los israelitas ahora tienen un tremendo ejército, pero tremendo ejército. Son como dos o tres millones de hombres. Hombres no, superhombres. El Dios que hizo los cielos y la tierra va con ellos. Esos manes botan candela así por la boca y por los ojos, queman todo, tienen superpoderes. En serio. Esos pueden derretir a la gente con el poder que tienen. Son unas cosas enormes y extrañas. Mandan fuego por los ojos. Y son como un millón y vienen contra nosotros. A mí ya me pasaron ese dato. Un montón de gente terrible. Esos los Avengers, eso no es nada comparado con eso. Esos sí tienen superpoderes. Y no es nada. Vienen dirigidos por un general que antes era panadero. Ese man ya vería con Dios. Juntos. Todos lo hacen juntos. Si usted se mete con él, se mete con Dios. Ese man íntimo es con Dios. Nos tocó irnos. Se llama el general Gedeón. ¿Quién estaba escuchando ahí? Estaba Gedeón ahí. Todo asustado. El general Gedeón. General Gedeón. General Gedeón. Puro, vamos para la casa. Organizó a la gente. Le dijo, bueno. ¿Cómo es posible que hasta los malos se den cuenta y nosotros no nos hayamos dado cuenta? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le dijo, organícenseme al favor. Tres grupos de cien. Cien, cien, cien. Todos hagan caso. Estaba distinto. Estaba cambiado. Ya parece que su confianza no era en los treinta y dos mil, ni en los diez mil, ni en los trescientos. Le dijo, organícenseme para lo que vamos a hacer. Todos, por favor, listos. Cada uno coge en su mano un cántaro. Un cántaro. Vamos a pelear contra trescientos, veinte mil. Somos trescientos y vamos a pelearle con un cántaro en la mano. No estamos como muy argentinos. Se nos subió el ego. ¿Qué pasó? ¿Por qué le vamos a dar tanta ventaja? ¿Para qué un cántaro? Coge el cántaro. Que dijeron que con un cántaro. Coge el cántaro. ¿Un cántaro para qué? Dijo, tal vez lo vamos a ahogar. Coge el cántaro. Coge el cántaro. Y en la otra mano una antorcha y enciéndala. ¿Una antorcha? Dijo, tal vez lo vamos a quemar. Coge el cántaro. Metan la antorcha en el cántaro. Esto es una guerra, una magia. Metan la antorcha en el cántaro. Y entonces en la otra mano uno con el cántaro y la antorcha. Ay, esto caliente. Y uno peleando aquí. No, oiga. Con la espada en la otra mano. Y le dicen. Y en la otra mano una trompeta. Perdón, ¿lo vamos a matar o le vamos a dar serenata? Está como difícil. Y aquí está la clave de asunto porque les dice. No. Ustedes fueron escogidos y seleccionados para observar. Ustedes van a ser testigos de lo que va a ocurrir esta noche. Entonces van a rodear el campamento y cuando yo les dé la señal. Todos van a gritar. Esto es lo importante. Por la espada de Jehová y de Gedeón y compañía limitada. Ustedes se acuerdan. Insignificante. Que mi hermana se es que no me quería. Mi papá no me quiso. No me compró regalo. La novia me dejó. Ahora está diciendo. Mira la sociedad que él está anunciando. La espada de Jehová y de Gedeón y compañía limitada. Otra forma de decir eso. Dios está conmigo. Y ustedes van a estar alrededor siendo testigos de que Dios está conmigo. Eso fue impresionante. Marcharon, se fueron a escondidas y empezaron a rodear el campamento. Cuando dio la señal. Un, dos, tres. Los hombres de los madianitas profundamente dormidos. Dios había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. Toda la noche antes de dormir Dios había acogido. Tarará, 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 o les puso una predicación que eso es para dormirse. Eso es perfecto. Y pum, todos dormidos ahí profundos. Ahí, no les despertaba nadie. Y los rodeó. Y Dios dijo, listo, uno, dos, tres, ya. Y todos los gritaron a la vez. Trescientos hombres a la vez. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y cuando oyeron Gedeón esos que sabían que tenían superpoderes. Partieron los cántaros de los trescientos a la vez. ¡Pra! Y cuando partieron los cántaros pues quedó la candela expuesta. Y cuando quedó la candela expuesta con la trompeta en la oreja de ellos. Infartados la mitad de una vez ahí. Qué susto. Los mataron. Del susto se mató un montón. Y ellos como estaban esperando ese ejército tan raro, tan sobrenatural. Todos asustados. Corrían por allá. Había candela. Corrían por allá. Había candela. Corrían de un lado para otro. Todos asustados y encandilados y confundidos. Y con ese ruido de las trompetas. En toda la oreja. En ese desespero tan tremendo este llegó y venía corriendo con la espada. Y este es como en los malos de los buenos. No le veo la camiseta. Digo por si las moscas tomen. ¡Tum! Y lo fue matando. Y empezaron a matarse entre ellos. Y el otro decía a mí. Uy este está matando al otro. Guárdeme esto papá. Y este está matando a este otro. Y papá y empiezan a hacer ahí todos. Dándose papá y matándose. Y los otros ahí. ¿Qué estaban haciendo los de alrededor? ¿Tonando la trompeta y qué? Y observando. Observando. Cuando ya terminaron y reaccionaron. Uy qué pena hermano lo maté. Disculpe no lo vuelvo a hacer. Ya eran poquitos. Y no les dijo persíganlos. Y los persiguieron y los acabaron a todos. No porque eran 32 mil. Ni porque estaban muy armados. Ni porque fue una estrategia maravillosa. Ellos lo único que hicieron fue observar. Observar qué. Que ciertamente. Ciertamente. Yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas y a malecitas. Después de que logres derrotar ese falso tú. Que tú te has creído que eres. Hoy en Israel. Gedeón debía ser el nombre de una panadería. O de una fábrica de harina. En lugar de bimbo debía ser Gedeón. La espada de Gedeón es. El máximo reconocimiento de heroísmo. Que se le da a un soldado en el ejército israelí. Y era un panadero. Escondido en un tanque. ¿Qué pasó? Un día entendió. Que Dios es todo lo que necesitas. Cuando Dios es todo lo que tienes. Y que no importa cómo te ves a ti mismo. Sino cómo te ve Dios. ¿Sabes cómo confirmó Dios? Que era un guerrero valiente. Le dijo vaya oiga lo que los enemigos piensan de usted. Mi anhelo con usted. Le voy a decir. Mi anhelo más grande con usted. De verdad. De verdad. Que usted un día se pudiera ver como Dios lo ve. Y que un día usted se pudiera ver como Dios lo ve. Y se pudiera ver también un día como lo ven en el infierno. Si usted supiera que tiene bloque de búsqueda en el infierno. Que hay una facultad en la universidad. Donde estudian su vida, sus vicios, sus gustos, sus debilidades, sus fortalezas. Su manera de pensar, su manera de reaccionar. Tiemblan con usted. La demonia lo asusta con usted al bebé demonio si no se toma la sopa. Van a terapia los demonios porque tienen traumas con usted. Si usted supiera las malas noches que están pasando ellos por quien usted es. Pero usted no sabe ni siquiera quién es. Porque usted se ve como lo enseñaron a verse. Porque usted se ve como la sociedad le dijo que había que mirarse. Porque usted se ve como la familia le dijo que había que mirarse. Yo ruego que hoy sea el día en que usted se vea como Dios lo ve. Cierre sus ojos un momento. Apague la visión racional por un momento. Apague la visión humana por un momento. Y conéctese a la visión espiritual por un instante. Por un instante. Por un instante entienda realmente quién es usted. ¿Y a qué fue llamado? Si las circunstancias te tienen viviendo en un tanque. Y con conseguir pan del día usted está contento. Como dijo en su epístola Santa Mafalda. Sí, trabajar para ganarse la vida. Pero esa vida que uno se gana tiene que gastarla trabajando para ganarse la vida. Yo estoy diciendo que no trabajes. Estoy diciendo que tal que tu trabajo sea apenas la forma estratégica como logras patrocinar tu ministerio. Que tal que realmente esté llamado a cosas mayores. ¿Qué respuesta mandó Dios a la tierra cuando tú naciste? ¿Un obrero más de salario mínimo mandó a esta tierra? ¿Un votante más para elegir a los mismos? ¿60, 70, 80 kilos de abono vivo mientras te mueres? ¿Qué mandó Dios a la tierra como respuesta cuando te envió a ti? El pueblo clamó y Dios envió a Gedeón. ¿Sabes tú si por el clamor de muchas generaciones Dios te envió a ti a esta tierra? Ah, pero con las manotaditas de trigo estás ahí encartado. No tienes nada más que hacer. No te da tiempo. No has terminado de pagar un recibo cuando ya llegó el otro. ¿No estarás cayendo en una trampa? ¿No estarás enredado en un problema tonto? ¿Y Dios te llamó tal vez para matar a un gigante? Pero el enemigo ha sido sabio y el infierno te tiene correteando enanos toda la vida. ¿Y has desertado de tu verdadera lucha de matar a un gigante por corretear enanos? Y déjame decirte con respeto, pero si te pasa la vida correteando enanos, tu vida es un circo. Y si por un momento piensas que hay problemas más allá de tu problema sentimental que lleva tantos años, tu problema económico que lleva tantos años, todavía toda tu vida se resume a una lucha de que no puedo, no tengo, no me quiere, si me quiere, me miró, no me miró, me dan importancia, no. Como me pospusieron, no me pospusieron, me dijeron un sí, toda tu vida es reducida, perdóname, a corretear enanos. ¿No le parece que ya está bueno aquello de estar diciendo, ay no, que lucha. Y tu vida es simplemente dedicada a pequeñas e insignificantes luchas. Cuando Dios te llamó para algo más grande, para algo superior. Si te vieras como Dios te ve, si te vieras como Dios te ve, si te vieras por un momento como lo que realmente eres. ¿Tú crees que Dios simplemente dijo, ay voy a mandar a fulano de tal a la tierra para que haya en la tierra un trabajador más, un ciudadano más que pague impuestos, otra persona consumiendo oxígeno y tomando agua. ¿Tú crees que generaciones oraron para que tú vinieras y ahora tú vienes y se te fue la vida en ese conflicto? Ay pastor, parece que mi esposo no me ama, como que no me quiere. Yo digo, pero mi hija ya tiene usted 93 años, yo ya si lo quiere o no la quiere, pues ya como que no importa. Él no es que no la quiera, es que Él no sabe quién es usted. No es desprecio, es Alzheimer. Y ahí enrollados en una situación, ahí dele y dele, la misma consejería, 20 años de consejería, la misma lucha, ay porque es que no gano, ay para no sé qué cosa, ay pero papá recibo el agua. Entonces tu vida la determina los recibos de los servicios públicos. Vives para pagar los servicios públicos que consumes. ¿No te parece un absurdo? Esos servicios los tienes que pagar porque los consumiste para vivir y entonces vives para pagar esos servicios. Esa es tu vida. Tu vida se restringió a un tanque, a dos manoteadas de harina. Y te parece que eso es todo lo que Dios va a hacer contigo. Yo te digo, no, 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 párala ya, deja de estar ahí amargándote por bobadas. Que no te quisieron, que te quisieron. Que cuando eras niño, ay que es que mi papá nos abandonó. Si yo sé que eso te marca, te afecta, pero ya, no te quedes ahí. Decide no quedarte ahí. Perdona mi franqueza. Ay no, que es que yo fui abusado. Ya me violaron cuando era niño. Ya, échese cremita y siga. O sea, ya, la vida sigue por favor. Tiene doscientos años y ya ni se acuerda de qué fue lo que le pasó. Por Dios, salga de ese tanque. No vinimos a esta tierra simplemente para comprar en las grandes superficies y en las tiendas y vestirnos como nos digan que nos vistamos y darle gusto a los amigos de nuestra edad y dar una buena imagen y tener aceptación social. Y en diez años no se acuerda quién es usted. Y pierda su economía para que vea la aceptación social que va a tener. Ay, me gané no sé cuánto dinero este año. Y el otro año lo perdió. Entonces no hizo nada. Llenarme de títulos y estudiar y estudiar y estudiar. Llenar una pared de títulos. Y cuando recibe el último sale a la calle y le atropelló un carro. Nunca sirvió para nada. Profesional en estudiar. Llené esa pared con cuadros bonitos más bien. No estoy diciendo un estudie. Estoy diciendo, tengo un propósito. Descubra usted quién es. Usted no sabe quién es. Lo programaron. Los hechos difíciles de la vida. La presión social. MTV les dice cómo vestir y qué pensar. Y Entertainment les dice qué le debe interesar. Lo programan y usted recibe ese software y ahí está como un autómata, como un robot. Haciendo todo lo que le dice que tiene que hacer. Qué desperdicio cuando tú sepas quién eres. Qué desperdicio cuando tú sepas el prestigio que tenías en el cielo. Y el temor que te tenía en el infierno. Allá están esos demonios cruzando los dedos. Que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Que siga toda la vida siendo un bobo. Que siga toda la vida siendo una boba. Que siga toda la vida siendo un consumidor. Que siga toda la vida siendo una persona tratando de agradar a la sociedad. Que siga toda la vida siendo una persona preocupada por superficialidades. Su imagen, su apariencia, sus sentimientos, emociones. Que nunca salga del lagar. Que nunca se nos escape del lagar esta persona. Porque puede con 320 mil de nosotros. Vamos a tomar una decisión esta mañana. Yo estoy elegido por Dios para estar aquí. Por una capacidad muy especial que Dios halló en mí. Yo soy muy bueno para observar. Todo mi trabajo es pararme aquí a ser testigo de lo que Dios hará con ustedes. Todo mi trabajo será ahí tener un cántaro, una antorcha y una trompeta. Y ver que si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Ya no más corretear enanos. Decide levantarte ahora. Yo te digo. Yo te digo. El Señor está contigo. Dilo, dilo. Comprometete con el Señor. Toma una decisión. Sácame del tanque, Señor. Mi ego va a ser golpeado, masticado y escupido. No va a ser fácil. Estos falsos apoyos me engañan. Y no quiero seguir engañado. No quiero seguir engañado. Ahora sé que todo lo que necesito es a ti. No ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el enemigo. Y ahora que has decidido vivir diferente. Sé que algo te está diciendo al oído. ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he desperdiciado correteando enanos en vez de destruir gigantes? Yo te digo, no. Todo estaba presupuestado. Dios decidió que eso pasara. Y el mejor momento es ahora. No vive un día más equivocado. No vive un día más soplando trigo. Dos puñados de trigo en un tanque escondido. Viéndote afectado por los problemas que afectan a esta nación. Cuando Dios te envió a ti como solución a los problemas que afectan a esta nación. Levántate, guerrero valiente. Toma una decisión esta mañana en el nombre del Señor. Ya una decisión para siempre. Yo te reto. Levántate, guerrero valiente. 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 Levántate, guerrero valiente.